Punto 1. Tener por formalizada la investigación preembaratoria contra el señor Galvis Ardila Leonel Fabián de nacionalidad colombiana por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa agravado por violencia de género y hurto en concurso real artículo 79 en función del 80 inciso 11 y 42 artículo 162 hurto en concurso real artículos 55 y 45 en calidad de autor todo ello en perjuicio de GCH a la presunta víctima por el plazo de un año para la IPP 2. Ordenar la prisión preventiva de conformidad a la establecida en el artículo 295 inciso 11 del imputado Galvis Ardila cuyos restantes datos han sido aportados en esta audiencia quien deberá ser trasladado al servicio penitenciario provincial para dar cumplimiento a la medida por el término de 5 meses a la medida por 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 la